Bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad les voy a hablar sobre una página que les comenté en mi canal de Telegram Esta misma que te paga 5 criptomonedas por los momentos al mismo tiempo solamente por tener la página abierta sin hacer absolutamente nada Para los que no me conozcan soy Carl o Carlos me puedes decir así hago videos en internet sobre en youtube perdón Sobre como puedes ganar dinero en criptomonedas y ganar dinero en internet en general Asegúrate de seguirme y suscribirte a mi canal para que estés al tanto de cada una de las cosas Ok esta es una página que me encontré en los bajos fondos y les digo los bajos fondos porque el link ni siquiera se los puedo mencionar Es una cosa muy extraña es como duchicore.space algo así es una página que mejor te la dejo el link en la descripción Ok una vez que vayas allí pues te va a llevar a esta parte de aquí y es una página que paga automáticamente Tiene opciones para hacer apuestas puedes ganar hasta 38 monedas al mismo tiempo en una sola pestaña Cuando comenzamos podemos ganar únicamente 5 y pagan directamente a Express Crypto o también a Fawcett Pay Entonces lo primero que hay que hacer es colocar aquí tu nombre de usuario donde dice username, tu correo, tu password, tu contraseña Pasa hacia el captcha y luego inicia sesión. Una vez que se logueen pues les va a pedir que ustedes activen la autenticación de dos pasos Que es este mensaje que ven aquí. Recomiendo muchísimo que lo activen primero y luego les va a parecer algo así muy extraño Les voy a explicar básicamente de qué consiste. La página tiene un token interno Este token interno se llama Duchi y con los Duchi nosotros vamos a ganar otras criptomonedas Pueden ver aquí por ejemplo que nosotros tendremos que configurar paso a paso El primer paso es seleccionar qué tipo de muerto de pago queremos hacer Nosotros podemos seleccionar que nos paguen directamente a Express Crypto que también te voy a dejar el link en la descripción Express Crypto viene siendo algo muy parecido a Fawcett Pay. De hecho es igual O puedes hacerlo directamente en el balance. Vamos a darle clic en el balance para que nos den un 10% adicional Luego aquí nos colocan cuál va a ser el Refresh Rate Es decir, cada cuánto tiempo queremos reclamar o ganar las monedas sin hacer nada Ok, no hay que hacer nada. No se asusten Aquí seleccionamos qué tipo de tiempo queremos hacerlo Por ejemplo, podemos hacerlo cada 10 minutos, nos costará 10 Duchi O podemos hacerlo cada minuto Dependiendo de ustedes, esto se les va por ejemplo en 4 minutos Estos 4 Duchi se les va a ir descontando de su balance Así que muy pendiente con eso Luego aquí podemos colocar todas las criptomonedas seleccionadas O esta opción que está en beta, así que dejamos esta misma como está Y dependiendo del nivel que tengamos, en este caso yo tengo nivel 1 Dependiendo del nivel que tengas, vas a ir acumulando experiencia que te va a permitir reclamar más criptomonedas ¿Y cómo las adquieres? Ya te voy a ir explicando Luego de que cliques aquí y que configures tu cuestión Aquí vas a seleccionar 5 criptomonedas Como puedes ver son 5 criptomonedas que vas a seleccionar Y esto va a ir aumentando a medida que vas aumentando de nivel Por los momentos, como es un auto falso y no nos va a pagar mucho dinero Obviamente vamos a seleccionar criptomonedas que tengan un valor bajo En este caso voy a seleccionar Dogecoins Voy a seleccionar BAT Voy a seleccionar ZEN EOS Y también voy a seleccionar XRP Creo que aquí tenemos 5 criptomonedas seleccionadas Luego de eso pasamos el Antibot Es decir, completamos el CAPTCHA Y luego de eso le damos clic en este botón que se llama Auto Faucet Una vez que le damos allí nos va a abrir una nueva página ¿Ok? Donde pues solamente por tener la pestaña abierta Vamos a ir reclamando esta cantidad de criptomonedas que se van a agregar a nuestro balance Y cada 4 minutos nos van a descontar 4 DUTCHI Que como pueden ver es esto Aquí arriba nosotros tenemos unas opciones muy interesantes Aquí podemos ver más información sobre lo que es el DUTCHI y los precios Aquí podemos obtener información para ganar DUTCHI Y poder reclamar automáticamente Aquí podemos reclamar un regalo que por ahora no tenemos Aquí podemos ver el FAC y CENTER Y aquí pues nuestro menú Más abajo de todo podemos observar cuáles son las diferentes formas de que nosotros podemos ganar más DUTCHI En este caso podemos hacer Shortlinks Visitar links a cortadores Nos darán 100 de experiencia por completar Smartlinks nos darán 45 DUTCHI de experiencia Y a medida que nosotros vamos ganando DUTCHI Vamos a ir incrementando nuestra experiencia y también pues nuestro nivel Y a medida que tenemos más nivel A medida que subimos nuestra experiencia Nos van a ir pagando más Ya saben Entonces pueden ir directamente a las opciones Una vez que están en la Autofaucet Pueden ir directamente a las opciones Clicando en este icono de acá O pueden simplemente colocar el cursor aquí Dar clic derecho Y abrir en una nueva pestaña Yo nos recomiendo cuando dejen esto así No cierren la pestaña No la cierren Porque si la cierran No van a ganar dinero Cuando este contador llega a cero La página se refresca Y vuelve a comenzar el proceso Así que tengan eso muy en cuenta No cierren la pestaña si quieren reclamar esto Luego pues nos vamos a la parte de EARN DUTCHI Y aquí abajo del todo podemos observar Cuáles son los diferentes tipos de opciones que podremos obtener O que podremos usar para ganar DUTCHI Que nos permitirá como les dije Luego reclamar más criptomonedas En este caso pues aquí nos han dicho un free roll Le damos clic allí para entrar al free roll Lo que tenemos que hacer es colocar aquí la respuesta Le damos clic en roll Y pues hemos obtenido unos 100 DUTCHI y tokens Y unos 10 de experiencia Podemos hacer esto cada media hora También tenemos esto para obtener un Ver un video Es decir ver un anuncio Y obtener más ganancias en el roll Vamos de nuevo aquí en donde dice EARN DUTCHI Damos clic allí Y aquí pues podremos completar un montón de cosas Hasta minar el token En este caso podemos hacer por ejemplo unos short links Y por visitar un anuncio cualquiera de estos Pues nos van a pagar En este caso le voy a dar clic aquí donde dice CLAIM Hay que darle completar este CAPTCHA de acá Le damos clic en GO Nos va a llevar por supuesto al acortador Que ellos utilizan para ganar dinero Le damos clic en CONTINUAR Ya saben pasamos todo este proceso Ok aquí tenemos un problema Ok no podemos pasar este short link Vamos a utilizar otro Y listo como puedes ver Acabo de completar el primer short link Y aquí me acaban de enviar 100 DUTCHI y 100 XP Como puedes ver aquí se va ya aumentando mi barrita Para llegar a eso Hay muchas formas Ok la página es muy completa Tiene muchas formas Así que lo único que tienen que hacer es Como pueden ver ya subí de nivel Lo único que tienen que hacer es Dejar la pestaña abierta Ya saben para que empiece a generar De manera automática Aquí sus tokens Y nada seguir trabajando la página Para que puedan ganar dinero Así que si les ha gustado esta página Que es me la encontré en los bajos fondos De verdad me la encontré metiéndome Muy a fondo en las páginas Espero que les den me gusta En este video Recuerda suscribirte Y pasar también por mi comunidad En Telegram Que está en la descripción de este video Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!